Te prometo que te extraño, yo te extraño al fondo de mi corazón Que a pesar que me he marchado, no es en vano, vivo guardando tu calor Yo te prometo que tus manos son mis manos Que con mi aliento soy capaz de arrancarme hacia tu lado, a tus brazos Para decir, te prometo, no voy a dejarte Adentro de mí, mi vida, dentro de ti Yo te prometo que voy a buscarte Adentro de mí, mi vida, dentro de ti Te prometo que tus labios son mis labios Que con mi aliento soy capaz de arrancarme hacia tu lado, a tus brazos Para decir, te prometo, no voy a dejarte Adentro de mí, mi vida, dentro de ti Yo te prometo que voy a buscarte Adentro de mí, mi vida, dentro de ti Uh oh 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 Recordarnos esta extraordinaria canción, te prometo, con la cual obtuvo el tercer lugar en el Festival Internacional OTI realizado en Sevilla, España. Don Raúl Mata, muy buenas noches. Ya lo veo que está instalado con todos sus jurados.